Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero vivir cantando, alabando a nuestro Dios como María, canto las maravillas de Dios. Quiero vivir cantando, alabando a nuestro Dios como María. Quiero vivir cantando, alabando a nuestro Dios como María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero vivir cantando, alabando a nuestro Dios como María. Quiero vivir cantando, alabando a nuestro Dios como María. Quiero vivir cantando, alabando a nuestro Dios como María. Gracias por ver el video.